Hola, soy Fabián Panicelo, director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional. El hecho de ser invitado nuevamente a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional me genera una gran alegría por una parte porque tengo una relación buena con los músicos desde hace tiempo y de complicidad musical que es fundamental. El repertorio que va a encontrar el público es contemporáneo fundamentalmente. Se establece un vínculo con el siglo XX, con comienzos del siglo XX. En el concierto del día 30 el público se encontrará con una presentación fragmentada de las obras. Se van a elegir partes muy representativas de cada una de las obras como para entender esos contextos, sobre todo de tipo armónico y textural. En ese primer concierto las obras son las variaciones para teclados, vientos y cuerdas de Steve Reich, una obra minimalista, de corte diatónico en la armonía. Una obra estreno de Juan Ortiz de Zárate, El sistema y sus reglas. Una obra mía que la estrenó Pierre Boulez en el 2009 y que es la primera vez que se presenta en Argentina, de la cual haré dos partes de cinco que tiene, que se llama AXAX la obra. Y también ese día lo completaremos con las atmósferas de Ligeti. Mientras que el día 2 de diciembre las obras serán tocadas enteras. Va a tener las mismas obras pero Ligeti va a ser sustituido por los Kindertottenlider, las canciones de los niños muertos de Gustav Bala. Compartir escenario con Hernani Turralde, el barítono, y con Aide Schwartz, la pianista que van a ser las veces de solistas en este concierto, me generó una gran, diría una gran emoción porque como artista argentino que soy y resido fuera de Argentina hace más de 30 años, el hecho de compartir escenario con artistas argentinos especialmente me gusta. Los invitamos a estas dos fechas, día 30 de noviembre y día 2 de diciembre en el CSK, de los conciertos que dirigiré con la Orquesta Sinfónica Nacional.